Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ilene Enríquez y en este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con el joven talentoso cantante Alejandro Casco, que está presentando su nuevo proyecto musical titulado La Vida es una Fiesta, un reggaetón de su autoría que fusiona otros ritmos latinos, grabado en MC Studio de Concordia, Entre Ríos y Con Beats, con el productor Maxi Chávez. Vamos a darle la bienvenida a este joven talento. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por acompañarnos en este espacio del programa Compartiendo la Visión. Hola, ¿cómo les va? La verdad que muy bien, muy contento de estar acá con ustedes compartiendo este momento. Alejandro, ¿de dónde eres? ¿A dónde te ubicas? Yo soy de Argentina, de una ciudad que se llama Posadas, que queda en la provincia de Misiones, cerca de las Cataratas del Iguazú, ahí es donde nací, pero actualmente estoy viviendo en una ciudad que se llama Concordia, que queda en la mitad del camino, digamos, de Misiones y Buenos Aires, a 500 kilómetros de la capital de Argentina. Guau, ¿y qué hace esta capital tan especial que tú has decidido vivir en ella? Mis papás son pastores, son pastores de una iglesia y ellos decidieron mudarse, digamos, empezar un ministerio en la ciudad de Concordia y por eso fue que fuimos ahí. ¿Y cómo nace tu pasión por la música? Mi pasión por la música nace porque en mi casa, mi mamá, como en la iglesia hay que completar todos los instrumentos, digamos, nos fue metiendo a cada uno en un sector. Por ejemplo, mi hermano menor, se llama Pablo, él tocaba la batería, también cantaba, mi hermana Rebeca menor también canta, mi hermana mayor también canta. Yo canto y toco el piano, entonces de chiquito siempre estuvimos empapados con lo que es la música, digamos. Alejandro, ¿cómo es que tú, por ejemplo, cuando piensas en un mensaje de parte de Dios, cómo lo llevas a la música? Bueno, primero les explico más o menos, a mí me gusta hacer algo que se llama freestyle, no sé si lo conocerán, por ahí está muy de moda en este momento lo que son las batallas de los gallos, competencias entre dos raperos que se dicen cosas. La cuestión es que esas cosas salen en el momento, es algo improvisado. A mí me encanta hacer mucho lo que es el freestyle y lo uso mucho para hacer mis canciones. Por ejemplo, pongo una pista X y empiezo a improvisar sobre lo que veo, sobre lo que se me ocurre y empiezan a nacer canciones. Al menos así compongo yo. Después tengo otros momentos en los que estoy como inspirado o quiero hacer un tema sobre algo específico y ahí sí, voy al piano y lo compongo desde el piano. Pero por lo general mis temas los compongo haciendo freestyle. O sea, en una pista voy arriba del auto, empiezo a improvisar y ahí nace una melodía, nace una idea, nacen unas rimas y ahí nace una canción. Eso es un tremendo talento, yo diría hasta aún más de una persona aprenderse el mensaje de la canción, aprenderse la melodía, cómo va a ser la música. Esto es algo espontáneo, esto es un talento nato que nace de adentro y lo empiezas a expresar para que la persona lo reciba. Ahora, ¿cómo describes tu música? Mi música la describo como juvenil. O sea, yo trato en mis letras expresarlo como me siento, yo me siento joven, me siento una, no digo, voy a decir una adolescente, pero me siento con ese espíritu y quiero que las canciones, que la música que yo hago, se sienten identificadas a los adolescentes. Suele darse mucho que en el ambiente de la música cristiana por ahí las letras son como muy, no quiero sonar mal, pero no son como muy, la gente no se identifica tanto con las canciones, al menos los jóvenes, porque lo siente como muy lejano, como que está hablando de algo que, no sé, que está muy arriba. Y yo quiero demostrarle que Jesús es el día a día, que Jesús es todos los días, que no es que, ah, tenés que hacer una letra súper, no sé, cristocéntrica para hablar de Jesús. No, con decir lo que vos haces, con mostrar a Jesús en cada acción diaria, yo creo que con eso es más que suficiente y es lo que trato de expresar en mis canciones. No sé si llegaste a escuchar algunas, son como sencillas, prácticas, fáciles de entender y tienen el estilo y el ritmo que la juventud hoy en día está escuchando, que es el trap, el reggaetón, el freestyle. No, y vamos a estarla disfrutando porque está en nuestra programación acá, así que es un honor, es un privilegio. Es importante porque es una forma de poder expresar ese mensaje y la gente con el ritmo, pues se va como proyectando y se va recordando y ese mensaje como que penetra y se queda en nuestra memoria. ¿Qué es lo que todos queremos? Que se quede ese mensaje, que la persona lo pueda repetir o tatarear o como mejor pueda, porque es un ritmo muy rápido, muy espontáneo. Claro, claro, la idea es conectar, que se puedan conectar y he notado mucho que en varios conciertos, en varios eventos en los que he ido, muchas personas por ahí que no conocían mi música, al hacer freestyle antes de cantar las canciones, es como que se rompe el hielo, como que se conectan, como que dicen, sí, eso está bueno, está rimando en vivo, porque agarra y les pregunta a las personas que me digan palabras, que me muevan objetos, que me digan cosas, entonces yo con eso rompo el hielo y después entran las canciones. Es como un anzuelo, digamos, pero a la gente le gusta y no solo a los jóvenes, sino también a todo tipo de personas, yo lo he visto que es como, sirve para romper el hielo. Qué importante es poder conectar con las personas. ¿Has tenido algún testimonio, algo que te ha impactado? Sí, he tenido en un par de canciones, yo tengo una canción que se llama La vida soy yo, que la hice justamente por un testimonio de una persona que se me acercó, que me contó su testimonio, cómo conoció a Dios, las cosas que vivió, y en esa canción que hice recibí muchos mensajes privados en los conciertos, la gente se me acercó y me decía, ese tema tiene algo. Otros me decían, yo me acerqué de nuevo a Dios, yo me había alejado, me volví a acercar por esa canción porque tiene un mensaje muy conciso. La canción habla sobre una persona que ya no cree en el amor, una persona que está como en las últimas, que las vivió todas y que Dios le está hablando y le está diciendo, la vida soy yo, lo que vos estás buscando soy yo. Todo lo que uno siente, todo lo que uno siente que le falta, todo eso tiene la forma de Jesús y a veces no nos damos cuenta de eso y esa canción habla de eso, fue una de las que más repercusión tuvo en cuanto a gente que me hablaba por privado y que me decía cosas. Ahora, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que enfrentar cuando haces una nueva propuesta musical? Por ahí, me gusta mucho explorar estilos nuevos, o sea, ritmos diferentes, no necesariamente reggaetón ni trap porque ahí es como que me siento cómodo y lo siento más un reto cuando hice, por ejemplo, hace poco una cumbia que se llama La vida es una fiesta, es uno de los últimos temas que hice. Y fue un reto en el sentido de que es otro estilo diferente, a mí me gusta la música, como te vuelvo a repetir, en la iglesia hacemos todo tipo de estilos, entonces no es que sea algo nuevo, pero sí no es mi género, digamos. Entonces lo vi como un reto hacer cumbia y ahora pronto voy a sacar un rock, así que un rock rapeado y también va a ser un reto interesante. Alejandro, en estos momentos, ¿qué proyectos estás elaborando? Bueno, estoy en un par de canciones, una que sale a ver el 12 de mayo, que se llama Historias de Vida, que es una, literalmente, una historia de vida, una historia real, de una persona de acá de la ciudad de Concordia, que tuvo una vida literalmente dura. No sé si se acuerdan de una canción de Marimonti, se llama Vida Dura, bueno, es literalmente una vida dura, una persona que estuvo en el hospital, estuvo dos veces a punto de morir, le pegaron tiros, salió de la droga, hoy en día tiene su familia bien, se pudo casar, tiene cinco hijos, está haciendo las cosas de diez, está en la iglesia acá full time. Y es una historia muy bonita, una historia viva de lo que Dios hace y esta va a salir el 12 de mayo, ese es el proyecto más cercano. Y después viene la canción esta que te dije que va a ser un rock and roll, que se va a llamar Todo cae por su propio peso, es un tema, un temazo. Al menos es lo que me dijeron los que escucharon la previa y bueno, esos son los proyectos más cercanos que se vienen. De todos los proyectos que tienes, que ya te han dado esos comentarios tan positivos, ¿qué es lo que esperas de la música en estos tiempos? Tengo las mejores ideas, las mejores sensaciones. Yo estoy viviendo un momento en el que como que todas las cosas están saliendo bastante bien, gracias a Dios, en las cuales estoy fin de semana por medio viajando, teniendo eventos en diferentes lugares acá de Argentina. Entonces las expectativas son altas. Obviamente Dios es el que manda, Dios es el que dirige, Él es el que abre las puertas y las cierra. Pero así como te digo, gracias a Dios en este momento estoy bastante saliendo, dando conciertos, dando eventos, congresos. Y bueno, las expectativas son altas porque todavía hay mucho material por sacar y con el material que ya se sacó ya se está haciendo todos estos eventos. Así que yo creo que esto va a ir en aumento. Guau, ¿qué mensaje les puedes regalar a la audiencia en este espacio del programa? Bueno, les puedo decir que así como tengo una canción que se llama La Vida Soy Yo, y en la cual habla sobre que Jesús es el camino y la verdad de la vida, les puedo decir eso, sea lo que sea que estén viviendo, sea lo que sea que estén pasando, sea lo que sea que ustedes digan, uh, esto no me sale, ¿por qué? ¿por qué las cosas se dan así? Quiero que sepan que todo vacío, todo vacío que tengamos tiene la forma de Jesús. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, es la única persona que respondió a las preguntas más difíciles de la humanidad, que son de dónde venimos, a dónde vamos, para qué nacimos, todas esas preguntas, la respuesta es Jesús. Les quiero dejar eso, es un gusto para mí haber estado acá, es un gusto compartir con ustedes. Entonces, bueno, este humilde servidor de Argentina los quiere mucho y a su servicio para lo que necesite. Alejandro, ¿a dónde podemos adquirir tu música aparte de nuestra plataforma emisora de las redes sociales? La pueden buscar en Spotify, como Alejandro Casco, en Apple Music, Alejandro Casco, Diesel Music, lo mismo. En YouTube tengo dos canales, uno que se llama Alejandro Casco y otro Alejandro Casco Bebo. En esos dos canales van a poder encontrar los videoclips, la música nueva, lo que está por salir. Bueno, y después me pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Alejandro Casco, guión bajo, o Twitter y otras más. También todo como Alejandro Casco. Alejandro, ¿cuál sueño está en las manos de Dios en este momento que tú deseas que se cumpla? Para empezar, mi sueño siempre era hacer música, hacer este estilo de música. Por muchos años como que lo enterré, lo dejé a un lado, pensé que era un hobby, pensé que era algo mío. Después diferentes personas de Dios se me acercaron y me dijeron, no, esto no es un hobby, Dios te llamó para esto. Y el ya haber estado en varios escenarios importantes, lugares donde yo, la verdad, creí que no iba a llegar nunca. Digamos que ya es un sueño, pero sé que los sueños van creciendo, sé que Dios no tiene, todos los sueños de Dios son grandes. Y sé que quedan muchas más cosas por lograr. Esto no se trata solamente de llegar a escenarios grandes, sino también de impactar corazones. Y eso creo que es lo más importante. Yo creo que todavía hay gente afuera, todavía hay personas que necesitan conocer un mensaje de Dios. Y yo creo que todavía está en camino el sueño de la meta que yo tengo en mi corazón, que Dios me la puso. Y parte del sueño, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Y hay varias personas, pero yo empecé con Bicosí, empecé de chiquito con Bicosí, escuchando cuando eran CD, era un mini CD, así me regalaron. Me regalaron un día al amigo, si no me equivoco. Y bueno, desde ahí me encantó Bicosí, era como, oh, Bicosí, Bicosí. Y me sé todas las canciones de Bicosí. Creo que la persona con la que me gustaría algún día sería un sueño terrible, sería Bicosí. Y también Funky, porque seguí la seguidilla. O sea, Bicosí, después Bicosí sacó un álbum con Funky, el que había muerto, después Funky, ahí vienen todos los que ya conocemos, los Manimontes, los Alixur, todos los Redimidos. Pero yo diría, si me das a elegir, Bicosí y Funky sería un sueño. ¿Y a qué país te gustaría viajar? Me gustaría conocer Puerto Rico por los raperos, digamos, por el ambiente cristal y todo eso. Wow, qué lindo. Gracias por este hermoso tiempo, Alejandro. Y todas esas cosas que salen del corazón, que compartes con nosotros. Bueno, Dios está en medio nuestro, así que cualquier cosa que todavía no se ha logrado, sabemos que Dios te va a acontecer esos logros, porque estás trabajando, estás luchando para poderlos lograr. Y ya has llegado hasta acá. Muchas gracias, muchas gracias y en serio valoro este momento, valoro estar con ustedes, estar con todos los que están allá, con toda la audiencia. Les mando un saludo desde Argentina, se los quiero mucho. Alejandro, gracias por este tiempo tan hermoso, por abrir tu corazón, por compartir tu música, tus anhelos, tus sueños, tus deseos. Yo sé que Dios tiene un plan muy lindo para tu vida, que ya está encaminado en estos momentos, pero vienen cosas grandes y sorpresas. Gracias, gracias y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este espacio del programa Compartiendo la Visión. Siempre es un gusto, es un placer estar junto con ustedes, trayéndoles lo mejor de nuestro mundo cristiano. Y nuestro invitado Alejandro Casco. Gracias a la emisora Toulouse Radio por transmitir este programa en su caseta de sus horarios. Gracias, muchísimas gracias a toda la audiencia. Estamos muy agradecidos. Visítenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter también. Y ahí podrán ver mucho más de nuestras propuestas de los programas. Así que nos vemos en la próxima edición muy pronto. Así que sintonice y siga ahí con nosotros a través de esta bella plataforma que llega a ustedes con mucho amor. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.